Es la Supercopa de España pero el Real Madrid ha vuelto a levantar un título. La sequía ha durado año y medio, pero la mejor noticia para el madridismo son las sensaciones que emite el equipo dirigido por Ancelotti y que invitan a pensar que el equipo blanco ha vuelto a la senda del éxito después de un tiempo alejado del que los dirigentes blancos ven como el sitio natural del Real Madrid. Vamos a por todos los títulos, hay confianza dentro, en Valdebebas, en las oficinas, en el vestuario y en el Bernabéu en cada partido. Ancelotti sabe que puede hacer historia y la quiere hacer. Son ya cinco los títulos diferentes que ha conquistado como entrenador del mejor club del mundo como dice. Le falta la liga para cerrar el círculo, pero cree y confía en ganar más, mucho más. Los siguientes desafíos, los resultados y la gestión están dando la razón a los que apostaron por el regreso del italiano al banquillo. Estoy muy feliz de poder estar aquí, de volver a ganar con el Real Madrid. Es un orgullo entrenar a este equipo y este club piensa y siente el italiano, algo que ha calado en un grupo que va de la mano y que ha remontado el vuelo con dos retoques deportivos, Álava y Kameyvinga, pero sobre todo con un baño de seguridad transmitida desde el banquillo. Estoy muy feliz de poder estar aquí, de volver a ganar con el Real Madrid. Es un orgullo entrenar a este equipo y este club. Carlo Ancelotti tanto el club como el equipo piensan en más retos. Los ven posibles, vamos a competir por las demás competiciones, sentenció a Ancelotti al término del partido tras el Athletic. Lo dijo alguien que no vende fantasías. Lo cree y por eso lo dijo. Lo justifica, lo primero porque hay una plantilla muy buena. El ambiente también es bueno. Tenemos la fuerza para luchar por todas las competiciones. Este es un equipo al que me gusta ver jugar. No tenemos una sola manera de jugar, sino distintas y esa es la fuerza de este equipo. El presidente, Florentino Pérez, piensa de manera parecida. Estamos ante el inicio de una nueva época. Estamos ante el inicio de una nueva época. Florentino Pérez Ancelotti asumió la gestión de un grupo que venía de mostrar signos de agotamiento, pero en su regreso se ha encontrado una base que ya conocía, veterana, pero con ganas y espíritu de sacrificio. Defender para Kroos y Modric no es lo máximo, pero tienen un gran compromiso. Y ese sacrificio lo perciben el resto y la consecuencia es el trabajo de los tres que jueguen arriba, es decir, Vinicius, Benzema y Asensio o Rodrigo. Todos defienden y Courtois para todo en orden, ambición y sacrificio consumida la mitad de la temporada. Lo que muestra el equipo es a un grupo que no está cansado de ganar, que trabaja con ilusión y sacrificio. El compromiso sigue existiendo. Me deja tranquilo porque la calidad en la defensa era donde tenía mis dudas. Cuando ganas mucho piensas que eres el más guapo, que juegas el mejor fútbol del mundo y el sacrificio baja un poco. Afortunadamente, el sacrificio de nuestros jugadores es alto. Pienso que mis jugadores no son guapos. Son muy feos, risas. Cuando ganas mucho piensas que eres el más guapo, que juegas el mejor fútbol del mundo y el sacrificio baja un poco, pero mis jugadores no son guapos. Son muy feos. Carlo Ancelotti Ancelotti asumió la gestión y dirección de un grupo tocado, pero al que ha sabido dar su espacio. Cuenta con 16 o 17 jugadores, pero no cierra la puerta a nadie de los que quieren trabajar. En el club están felices de su regreso, de la vuelta de Ancelotti con un equipo de trabajo joven, moderno, con ganas y que saben de qué va el fútbol de hoy en día y con pintus apretando clavijas físicas. Gracias. 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 Gracias.